De regreso al país se encuentra Shirley Menko y su hija Dayana, luego de permanecer durante casi tres semanas en un hospital universitario en Washington, Estados Unidos. Gracias a Dios, con lo de su síndrome, los niveles de azúcar le han bajado impresionantemente con el tratamiento que ella tiene. Pues ahora le salió una nueva cosa que fue en su cerebro, le hicieron unos estudios en su cerebro y pues le salió una masa en su cerebro y ahora hay que tratar ese nuevo caso que le salió a ella. El tratamiento por la nivelación en el azúcar de su cuerpo y en lo que refiere al crecimiento de Dayana avanza como es esperado, sin embargo ahora no a nueva complicación preocupa en su diagnóstico. Pues ahorita tiene que estar aquí en Colombia también en estudios con neurólogo porque no puede dejar de revisarse por un neurólogo por lo que le salió en su cerebro porque ellos no saben desde cuándo Dayana presenta esa masa y si es algo malo o si le sigue creciendo no saben de qué se trata porque es primera vez que ellos le han visto esa masa allá. Deben regresar en octubre a Estados Unidos no solo para nivelar su tratamiento por el síndrome de Donovan sino también para lograr terminar con el tumor que ahora en su cerebro preocupa en la condición de Dayana. Para lograr estos recursos la familia inició con la venta de camisetas y cachuchas pidiendo así apoyo a la ciudad. Yo le estoy pidiendo la colaboración a las personas de Barranca Bermeja que se quieren sumar nuevamente a esta causa con mi hija pues estoy ahorita vendiendo estas gorras a 12 mil pesos y estas camisetas a 18 mil pesos. Los que se quieran sumar a esta causa pueden comunicarse conmigo al 320-2277-990. Inició este nuevo camino por la consecución de ayudas para seguir en la búsqueda del mejoramiento en la condición de vida de Dayana, la niña barranqueña con síndrome de Donovan. Una lucha incansable para esta madre y su familia.